Ejército TV, todo por la patria. Julio César Aviles Castillo, presidió la inauguración, el inspector general y presidente del Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua, CODEN, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, quien juramentó a los atletas, entrenadores y cuerpo arbitral participante, y en sus palabras destacó. Quiero iniciar estas palabras transmitiéndoles el fraterno saludo del Comandante en Jefe General de Ejército, Julio César Aviles Castillo, con la firme convicción de que este campeonato, al igual que los anteriores, se va a desarrollar con éxito. Desde el año 2002, hasta esta fecha, hemos realizado 18 campeonatos, y las unidades que se han destacado, tenemos el CSEN con 5 títulos, el segundo comando con 4 títulos, la DID con 3 títulos, la Fuerza Aérea con 3, el Estado Mayor General con 2 y la DISIN con 1. Vamos a estar desarrollando este campeonato en dos lugares, estas canchas multiusos del Estado Mayor General y en el Polioportivo España, durante 3 días. De esta manera, el Ejército de Nicaragua fortalece el espíritu de cuerpo, la cohesión institucional y fundamentalmente la preparación y capacidad combativa, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.